En este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario, pero nunca sustitutivo del maestro. El maestro debe ser la joya de la corona de un país. Es humanidad lo que puede transmitir humanidad. Muchas gracias. Buenas tardes. Es un placer estar aquí, si me lo permitís, con todos vosotros. Mi nombre, ya lo sabéis, es Francisco Mora Teruel y soy profesor de fisiología humana en la Facultad de Medicina, aquí y hasta hace muy poco, en la Universidad de Iowa, en Estados Unidos. Y mi carrera ha sido aquella en la que comencé haciendo mi licenciatura en Medicina, en la Universidad de Granada. Y esa licenciatura de Medicina también se siguió de hacer mi doctorado en Medicina. Y en aquellos momentos yo vivía de poder trabajar en un hospital psiquiátrico que a la mitad del día hasta el día siguiente era yo el único médico que cuidaba aquello. Mientras la realización de mi tesis doctoral, precisamente fue en pacientes esquizofrénicos. Y aquello fue un mundo iluminador. Lo fue por desconcertante. Lo fue por darme cuenta y cercano lo que es la naturaleza humana. Lo que puede ser, lo que puede transformarse. Y la verdad es que aprendí mucho de aquello y me di cuenta de lo que sabíamos en relación al cerebro y a las enfermedades. Lo poco que sabíamos. La neurología, en los años 70 iniciales, era simplemente como tratamiento el cirujano. Había muy poca herramienta terapéutica. Y eso es lo que me hizo cavilar profundamente durante cuatro años en aquel hospital. tanto que decidí después de ser doctor que aquello no era a lo que yo aspiraba. Ni ser psiquiatra ni ser neurólogo en un mundo donde no podía hacer nada por mejorar la situación de esos pacientes. Y eso me llevó a una universidad en aquel momento de más prestigio en este país, que era la Autónoma de Madrid. opté por una muy prestigiosa, en aquel momento, la única beca que había en España para ir a la Universidad de Oxford. En aquel momento, la 1-2, junto con Cambridge, del mundo. Y allí fue donde decidí hacer una segunda tesis doctoral. Después, ya saqué una cátedra en Estados Unidos. Estuve también mucho tiempo. Y, en definitiva, fue un tiempo, o ha sido un tiempo, que me ha llevado, en el fondo, muy modestamente a los logros que he conseguido. Lo que aprendí en el hospital psiquiátrico, en donde hice esa tesis primera de medicina en Granada, pues la verdad es que fue, insisto, algo rompedor, algo que me transformó, algo que es lo que me empujó definitivamente a progresar en todo este terreno que llevaba. Implanté un animal con electrodos y registré de nuevo una sola neurona. Una neurona que a ustedes, algunos, si no lo saben, lo digo, se transforma en sonido y su disparo es como un canto. Pop, 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 que cuando recibe estímulos, estímulos específicos, según donde se esté en el cerebro, o bien desciende el disparo o bien aumenta el disparo. Y sabemos por la tasa que esa neurona responde al estímulo específico. Pues bien, en Mono Resus, posiblemente fue la primera vez en el mundo que alguien estaba viendo cómo el disparo de esa neurona en áreas de registro del cerebro que tienen que ver con el placer, con la recompensa, se modificaban en un animal que estaba hambriento y lo estuve alimentando para que pasara a saciedad. Y ver la correlación entre conducta y una sola neurona. Estaba tan ensimismado que no me di cuenta que era la noche buena. Y efectivamente se me hizo tal hora que de pronto, cuando salí, no sé por qué abrí la puerta, no había absolutamente nadie por allí. Miré el reloj y eran las tantas. Cogí al mono por la espalda, lo metí en su jaula, salí corriendo, me marché a mi casa y cuando entro allí le digo a mi mujer, ¿qué haces? Dice, los papeles para el divorcio. Tal cosa no sucedió. Pero efectivamente, hacer investigación científica y cuando estás al borde de ver algo nuevo que nunca nadie antes ha visto, es tan excitante como puede ser el punto del orgasmo. Creo que lo sabéis, que yo he sido un hombre de universidad, un hombre de ciencia, un hombre que se ha dado cuenta en un punto en la vida hace ya algunos años de la necesidad que había de anclar lo que conocemos del funcionamiento del cerebro en la educación. Por lo que nos hace falta y por dar ese salto de lo que es la opinión y lo que son los métodos basados en lo observacional a lo que realmente pudiera anclarse en la metodología científica. Y eso es de donde ha nacido la neuroeducación. Es un intento de aproximar una nueva luz a la instrucción y a la educación. Es decir, a cómo mejor se puede aprender y por supuesto y sobre todo en neuroeducación la educación, lo que significa aproximar valores y aproximar normas a la conducta del ser humano. Y en este sentido la neuroeducación pertenece a lo que hoy en el mundo es una revolución, que es una nueva cultura. la cultura en la que vivimos y que hemos conocido y conocemos se está muriendo. Está naciendo una nueva cultura, la cultura neuro, que significa el darnos cuenta que el ser humano, lo que es el ser humano, lo que siente, lo que cree, lo que piensa, lo que hace, y en ello está evidentemente aprender y memorizar, es producto del funcionamiento del cerebro. ¿Cómo lo hace el cerebro? ¿De qué podemos sacar de ese conocimiento para poder enseñar mejor? Pues muchas cosas que supongo que será lo que sigamos con el diálogo, pero desde luego se viene a decir que en no mucho intentar enseñar sin conocer cómo funciona el cerebro será algo así como intentar diseñar un guante sin nunca antes haber visto una mano. La importancia, por tanto, de ello es trascendente, pero es tan nuevo que es discutido todavía. Hay docentes de prestigio que todavía en este momento dicen es que no es tampoco tan necesario hablar del cerebro. yo puedo explicar lo mismo sin apelar al cerebro. Yo digo que por lo menos la neuroeducación hay que aplicarla ya aunque solo sea o aunque solo fuere para atajar, destruir lo que son y ustedes y vosotros habéis oído hablar de ello, los mitos, neuromitos o falsas verdades. Hoy todo el mundo habla del cerebro porque es la referencia importante más allá de la filosofía. Es lo que nos aporta datos constatados y cuando hablamos así hablamos de que podemos hablar de la memoria, del aprendizaje y de la memoria. Podemos hablar, insisto y lo repito, de valores y normas, pero podemos hablar ya con fundamento de lo que significa y el valor que tiene la atención. Por ejemplo, el ejemplo más paradigmático del valor que puede tener la neuroeducación. es para habernos dado cuenta en un tema tan debatido como es ¿cuándo comienza un niño a leer? A los tres años como John Stuart Mill que a los tres años ya manejaba el inglés perfectamente y a los siete era capaz de leer a Aristóteles en griego clásico, evidentemente no. El niño que sin embargo tarda hasta los siete años, evidentemente no. Se estima por observación que el niño en general de un colegio a los cinco años, seis años ya está listo para aprender a leer. Pero no todos. ¿En qué se fundamenta ahora que la neuroeducación pueda decir algo? En que sabemos que áreas fundamentales del cerebro, como es el área 23 y 44, en fin, áreas de problemas, ciertas áreas del cerebro, la corteza parietal posterior y la temporal superior, hay ahí un área en donde la esencia de la lectura está en transformar el grafema en fonema. Si eso no ocurre, se lee muy mal o cuesta mucho o hay que acudir a expandir los circuitos en otras áreas que cuesta sangre, que quiere decir castigo, quiere decir desazón, quiere decir malestar del niño al aprender. Y aprender algo, si hay que aprenderlo bien, hay que hacerlo con alegría, que es cuando se aprende, es cuando te da gusto. Eso se logra en la lectura a partir de los 6-7 años. ¿Por qué? Porque esas áreas ya sabemos ahora que han terminado de formarse los circuitos sinápticos y además aislar los axones con mielina para que la información vaya con nitidez. Enseña a un niño de 7 años a leer y te lo hacen tres semanas frente al niño que si tiene y no está preparado porque tiene inmaduras esas áreas a los 4. No solo hay que castigarlo, es que hay que atacarlo en el sentido de venga que no tal. Y esto presenta, ha presentado siempre problemas muy grandes. ¿Por qué el niño de 3, de 6, de 4 o 5 años de mi vecina si ha aprendido a leer y en mi mismo colegio el mío no? ¿Es que el mío es más tonto o es que el maestro es tonto? Pues no, se puede deber y de hecho es cuando ocurre normalmente a que esas áreas no están maduras en uno y en el otro sí. Esa es la versatilidad y la división. Eso es lo que como ejemplo pongo para decir que neuroeducación es importante que comencemos con ello. Buenas tardes, profesor. Mi nombre es Mónica, soy maestra. Parece que últimamente todo el mundo ha hablado de inteligencia emocional que se ha puesto de moda y me gustaría saber desde el punto de vista de la ciencia qué aportan las emociones al aprendizaje. Pues yo creo que es un tema trascendente, es un tema que para mí es el centro de la neuroeducación. Las emociones, vamos a ver, lo que es inteligencia emocional y luego paso y le digo hablar de las emociones. La inteligencia emocional, usted ha oído hablar de Howard Gardner, el que subdividió las inteligencias en lingüística, matemática, intrapersonal, interpersonal, musical, etcétera. Cuando se dio cuenta que la inteligencia evidentemente no es una y estática. Por eso es un error aplicar el IQ, es decir, para decir este niño es listo y este niño es tonto. Eso no sirve para nada. Porque son muchas las inteligencias que un niño puede tener, una específicamente, brillante, genial, Mozart, para la música y no tener otras. y en eso si le haces el IQ es un genio, pero si le aplicas cualquier otra inteligencia es tonto y si no tonto no la tiene buena. Entonces la cuestión está qué es la inteligencia emocional. No está tipificada dentro de esa clasificación, pero es evidente que refiere a lo que es para Gardner la inteligencia, digamos, interpersonal. Es la capacidad empática que decimos, la capacidad de intuir en el otro lo que dice, cómo lo dice y el otro ver en ti una cara de, digamos, placidez, una cara de aproximación, una cara de esfuerzo en querer entender lo que dices, una cara en la que prácticamente en pocos minutos puede existir algo misterioso, que es lo que hace que haya una transferencia emocional. Eso es lo que quiere decir inteligencia emocional, aplicar una inteligencia que sirve para el éxito que tú puedas tener en la vida. Tú puedes ser muy listo en matemáticas o puedes ser muy listo en ingeniería o puede ser tal, pero como no tengas la inteligencia emocional básica, cualquier pequeña cosa te tira por la borda toda tu capacidad matemática. ¿De acuerdo? Por eso el valor que tiene. La emoción es el sustrato que hace que el cerebro funcione, que el cerebro funcione bien. La gente todavía piensa y piensa, porque lógicamente no es neurobióloga, que la emoción es aquella reacción que te hace pues eso, que cuando aparece alguien a atacarte, pues tú puedes reaccionar de tres formas distintas, que son lo que los ingleses llaman fight, flight, fright, que es si te atacan te defiendes con la lucha o vienes echas a correr o bien te escondes. Eso es lo más básico. Por eso decimos que la emoción es un proceso siempre inconsciente. Cuando tú luchas o huyes o te escondes, que no te pregunten por qué lo has hecho, por qué has escogido A, B o C. No lo sabes. ¿Yo qué sé? No lo sabes. El cerebro ha trabajado por ti inconscientemente y lo hace por el camino que mejor sabe con seguridad que va a salvaguardar tu vida. Esas son las emociones. Por tanto, siempre que escuchéis hablar de emoción sepáis que es inconsciente. Pero las emociones nacieron hace aproximadamente unos 200 millones de años en los mamíferos a lo largo del proceso evolutivo. Y muy recientemente nos han dicho en prestigiosas investigaciones que posiblemente podemos trazar su nacimiento en los invertebrados que no tenían ni cerebro todavía, solo ganglios, hace 450 millones de años. Fijaos bien, nuestra especie, el Homo sapiens sapiens, solo tiene 150.000 años de vida. Comparad eso con 450 millones. Quiere decir que las emociones las tenemos tan ancladas profundamente en nuestra naturaleza que yo sostengo públicamente que somos seres emocionales y luego un poquito racionales. Estoy en contra de Aristóteles, la razón. Es la emoción lo que lo guía a todo. Por tanto, no es lo que acabo de decir que su etimología es emotio, emotionis, movimiento hacia afuera, correr, atacar o agazaparte. En el cerebro humano, las emociones, es decir, lo que se registra en un cerebro que se llama cerebro límbico, dentro del cerebro, el cerebro límbico o cerebro emocional, manda información a toda la corteza cerebral haciendo que ésta, cuando crea las ideas, cuando crea los procesos cognitivos, cuando crea el pensamiento y el razonamiento, pensar y razonar ya viene con ideas que están embebidas de un significado emocional. Somos mamíferos y ningún mamífero puede ejecutar ninguna conducta que no tenga un significado. Y eso es lo que hace además el ser humano, evidentemente. ¿Pero a través de qué que ningún otro animal lo hace? A través del sistema emocional. La información que entra por nuestros ojos, por nuestros oídos, por nuestro tacto, gusto, olfato, etcétera, canaliza, después de un largo proceso de elaboración del mundo, canaliza a través del sistema o cerebro emocional y es después que va a la elaboración. En definitiva, la emoción lo embebe todo. Sin emoción no hay pensamiento coherente y bien ensamblado. No puedes pensar. Sin emoción no hay toma de decisiones acertadas. sin emoción no hay lo que es la memorización sólida. ¿Quién no sabe y recuerda precisamente que lo mejor que guardas es lo que ha tenido un significado emocional para ti? ¿Quién no recuerda? Bueno, a lo mejor a alguien que ha tenido la experiencia, pero para algunos la primera experiencia emocional, la primera experiencia sexual, la recuerda muy bien. ¿Por qué? Porque tuvo un gran significado para ti, emocional, en el pensamiento igual. Y sobre todo, no quiero que se me olvide, la emoción es lo que te permite tener sentimientos. Entendedlo bien, porque a veces yo soy muy torpe para explicarlo. La emoción, os lo he dicho, es algo que es inconsciente. Todos los animales del mundo operan a través de mecanismos inconscientes. El perro no tiene consciencia. El perro no sabe en consciencia qué es lo que hace, pero lo sabe inconscientemente. El perro no tiene sentimientos. Y ahora os digo que el sentimiento es saber de una emoción. cuando yo, junto con un ratoncito chiquito, un elefante, una jirafa, un delfín, un chimpancé, y yo mismo juntos, hay una gran explosión o nos van a atacar, todos reaccionamos con miedo. Todos. Pero solo yo sé que tengo miedo. Gracias a 700 gramos de corteza cerebral, casi tres cuartos de kilo dedicado a los procesos de pensamiento y consciencia. ningún animal los tiene. Por eso, esa es la gran diferencia. Por eso, los sentimientos, que es la conciencia o el saber de una emoción, solo lo tiene el humano. Y en su plenitud, definitivamente. Aunque haya alguien, algún especialista que me dijera, vamos a discutir eso en el chimpancé. Dispuesto, estoy dispuesto, pero sigo sosteniendo que plenitud de sentimientos solamente lo tiene el ser humano. Si tuviéramos un chimpancé aquí y tenemos al lado un saco de bananas o el David de Miguel Ángel para el que algunos hicimos sin saberlo nadie en el mundo ahora, si lo debe saber alguna gente, un vuelo de tres horas de ir y volver para solo verlo en la academia, esa escultura de cinco metros de altura tan perfecta. Pues bien, ponselo al chimpancé y verás cómo el chimpancé se va y abraza a la escultura. ¿Va a hacer eso o realmente se va a comerse a las bananas? Evidentemente las bananas. Ese sentimiento grande que embarga, ese sentimiento grande que te sobrecoge. Para mí lo que significa en el silencio de un gran auditorio escuchar la coral de la novena Sinfonía de Beethoven en el seu último movimiento me transporta. Eso tan grande solo es humano, pero es además un sentimiento que crea belleza y lo extraordinario de esa neuroeducación, lo extraordinario de cómo funciona el cerebro es darnos cuenta y saber que la belleza es un prodigio creado por nuestro cerebro. no existe en el mundo. La belleza no lo tiene ninguna pintura ni lo tiene ninguna escultura ni lo tiene absolutamente nada que digamos que obra de arte magnífica la crea nuestro cerebro. ese es el prodigio porque somos capaces de ver en lo que vemos bello orden situación proporción simetría y placer seguido es lo que es la emoción porque la emoción engarza las palabras escucharlo que le embargue que lo absorba que capte toda su atención eso es exactamente la belleza y ese es nuestro prodigio. Hola Francisco buenas tardes soy Melania me gustaría saber que si las emociones son inconscientes ¿cómo las educamos? Si son inconscientes ¿cómo las educamos? pues el mensaje de la educación no solo se circunscribe si lo dijéramos así a las palabras aun cuando las palabras ya llevan como he dicho el colorido emocional que hace que tú puedas modificar la conducta porque has transformado lo que es inconsciente en consciente a través de las palabras pero es que además el propio lenguaje emocional es el lenguaje universal de los gestos de las posiciones de las formas de lo que representa nuestra cara nuestra cara es un mundo realmente un mapa simbólico de mensajes nosotros tenemos unos 19-20 músculos en la cara con la característica además de que cualquier otro músculo del cuerpo nosotros sabemos cómo lo tenemos contraído relajado y es lo que nos permite saber sinestésicamente cómo tenemos la pata iba a decir la pierna los músculos de la cara carecen de los sensores fusimotores carece de los sensores que miden esa contractura y por tanto y por tanto el ser humano en esos 19-20 músculos no sabe nunca cómo pone la cara por aprendizaje o por mirarse él al espejo ha aprendido sí qué cara es y sabe que eso es tristeza eso es alegría o los ocho tipos de caras que representan ocho emociones hoy conocemos hoy conocemos más de 32 tipos de emociones expresadas en la cara cuando se puede mirar con finura eso es un mensaje y eso se puede educar a través del simbolismo de esa expresión pero fundamentalmente insisto a través de naturalmente las palabras porque las palabras vienen vehiculizadas vienen alimentadas vienen coloreadas por el sistema límbico que los provee de esa emoción haciéndolo consciente o sea que esa medida es posible pero insisto las emociones es que no tiene así en principio el control más allá de lo que se instrumenta a través de lo que se expresa sean valores y normas y eso son palabras es decir las emociones no es como algún profesor que en una ocasión pues me preguntó algo así como diciendo oye y las emociones ¿cómo las expreso yo allí? dándonos saltos todos unos a otros emocionados digo hombre no eso no es la emoción en el ser humano la emoción en el ser humano es algo mucho más complejo es algo que se vehiculiza dentro del cerebro para conformar todas las funciones con expresión de esas propias funciones y si es en el lenguaje también el lenguaje tiene el lenguaje tiene brillo que lo da el colorido emocional que seas capaz de darle por eso cuando aprendes una lengua nueva dependiendo del universo que podríamos estar aquí hablándolo tres horas acerca del valor del bilingüismo o el trilingüismo y dependiendo de qué edades se aprenden a lo largo de una escala puedes llegar a qué niveles desde la sintaxis a la prosodia y desde luego comenzando por la semántica y que sabes perfectamente que hay ventanas plásticas que se abren y se cierran que si se cierran nunca más podrás expresar colorido emocional en una lengua un japonés no lo podría hacer después de los 11 meses porque ha perdido la capacidad de pronunciar la R y por eso habla con la L pero los niños normales y en el mundo occidental entre el inglés y el español pues el colorido emocional se pierde aproximadamente a los 12 años luego ya absolutamente hay un acento muy marcado y mucho antes en cuanto a la acentuación que llamamos prosodia quiero decir es un mundo complejo pero creo que puede iluminarles acerca del significado que tiene la pregunta que usted me ha hecho no sé si la he contestado oportunamente Hola Francisco yo soy maestro de escuela y cada vez veo más difícil la atención en los chavales me resulta muy difícil que ellos capten todo lo que yo quisiera y creo que es muy importante eso hoy en día y quería ver si me puede recomendar algo para mejorar la atención en las aulas pero también en casa con los padres gracias pues muchas gracias porque creo que es una una pregunta central dentro del tema que nos ocupa en instrucción evidentemente la atención es el proceso cerebral fundamental sin atención no hay aprendizaje ni memoria y la atención tampoco es aquello y por experiencia si algunos sois maestros pues aquello que puedas salir al colegio y decirle y estás viendo que Pedrito está viendo la mariposa y dices Pedrito préstame la atención que es importante lo que te enseño en la pizarra vale y te vuelves a la pizarra y te vuelves otra vez pero Pedrito no te he dicho que prestes atención y te vuelves y otra vez el ejemplo lo difícil que es lo principal es darnos cuenta que hay que prestar o ayudar o saber aunque hablaremos si usted quiere si quieres de los procesos cerebrales de la atención menos de la atención y más ver cómo podemos abrir esa atención y eso es la curiosidad maestro no seas berzas si Pedrito es normal y no te presta atención reflexiona y piensa que posiblemente esté tremendamente soso lo que le estás enseñando así que tienes que hacer un esfuerzo en hacer despertar a Pedrito desde dentro y nunca más tendrás que coger la barrita de Abedul y golpearle para que preste a través del castigo la atención eso es negativo eso no es hoy hoy no se pueden aprender abstractos conceptos ideas con el Abedul tiene que ser con la alegría y eso es hacerle interesante y insistió en una ocasión tratando de este tema tan importante pero dígame usted un ejemplo un ejemplo que de verdad una audiencia de mis estudiantes por ejemplo adolescentes que los tengo y no me hacen caso y mira que les digo y que les hago vamos a ver usted sale como profesor y le dice hoy niños o niños llevo cuidado que son adolescentes hoy es que los andaluces decimos un poco eso de niños hoy vamos a explicar un tema interesante y pones énfasis en lo interesante muy interesante vamos a hablar de la hipotenusa en conexión con los ángulos columnares de la arquitectura romana haga usted lo contrario vamos a hablar de un tema aburrido adolescentes hoy vamos a hablar de sexo y ahí tienes a los adolescentes prestando toda la atención estos son dos ejemplos burgos evidente el ejemplo que yo desde que escribí aquel libro de neuroeducación me puse el ejemplo se me ocurrió escribir el ejemplo digo imaginaos que me estáis prestando atención a mí y de pronto tras mí aparece de pronto una jirafa seguiríais prestándome alguna atención a mí o a la jirafa evidente a la jirafa ¿por qué? porque la jirafa representa algo nuevo algo que rompe la monotonía del profesor Mora soltándonos aquí un rollo algo diferente y es algo que a la emoción y a la reactividad emocional que eso es la curiosidad algo curioso perceptivo le hace así a la atención es una puerta que llama y abre yo no necesitaría decirle a ninguno de ustedes prestadle a la atención a la jirafa ¿a que no? no la jirafa representa ya guau qué interesante convirtámonos todos los docentes en jirafas hagamos interesante lo que enseñamos y eso es realmente lo que en el mundo se dice de los grandes profesores aquellos capaces de convertir lo soso siempre en interesante porque lo interesante es lo que te abre las puertas de la atención y se respeta la curiosidad sagrada el más alto grado de curiosidad aquella que rompe lo que conocemos y te abre las puertas a lo nuevo a lo diferente a lo por decir Dios mío se ha abierto un nuevo capítulo en definitiva terminando de contestar porque sería largo pero si lo voy a sintetizar el tema de los tiempos atencionales es importante evidentemente haz curioso lo que enseñas enseña siempre con curiosidad enseña por ejemplo cuando sabemos como sabemos y esto si sería muy largo porque me ha preocupado el cómo de cuánto tiempo puede durar el tiempo atencional de una persona para que pueda alcanzar el máximo del rendimiento mental y hemos estado viendo que efectivamente está entre 10 15 20 minutos no hay más pensad lo que es en la universidad que aprende que el estudiante empieza a las 8 de la mañana y termina a las 2 de la tarde con clases de 50 minutos sin parar con solo 10 minutos de descanso entre clase y clase si lo que he dicho es verdad imaginaos lo otro ¿creéis que puede todos los días un estudiante mantener esa cantidad de horas atentos? no tengo anécdotas lo podría detallar como he sido observacional y medirlo solamente observacionalmente como se cae como a principio de clase a las 8 de la mañana normalmente el estudiante comienza tomando notas y como a los 10 a los 10 no pero a los 15 20 minutos los bolis empiezan a caer como fichas de 2 minutos hasta que aproximadamente hay algunos que duros hasta los 40 minutos pero a los 40 se caen no hay bolis no hay bolis el foco que esa realidad hay que tenerla en cuenta cada 10 15 minutos hay que romper el discurso de lo que es la temática de esa clase diciendo una anécdota diciendo un chiste diciendo tal si me preguntáis ¿y usted qué hace? ¿tú qué haces? Pues yo normalmente hago esas interrupciones no regladas hablando de pequeñas cositas como las que os he contado del registro de una sola neurona me emociona hablar de esas cosas me repatalea hablar de mí mismo pero es que de las como anécdotas de otros pues no tengo ninguna en cualquier caso eso es lo que hago pero se puede hacer poniendo una fotografía se puede hacer esta tarde ahí no sé qué no sé cuánto se puede romper el discurso porque se ha visto que en los 10 15 minutos la atención baja haces esa rotura de un 1 2 3 minutos en la atención de pronto no comienza aquí que siga bajando sube y vuelve a trabajar a bajar o sea que hay como episodios atencionales por tanto atención sí curiosidad más hola profesor hola soy bárbara soy orientadora de FP y viendo cómo trabajan los alumnos y alumnas veo que mucha de la información con la que ellos trabajan está en la red está en internet y mi pregunta va en esa línea cuál es la figura de los maestros y maestras hoy en día si son importantes y cuál es su función en la educación de estos estudiantes es una pregunta de enjundia en este momento en donde las tecnologías nos están invadiendo con un valor extraordinario pero nunca sustitutivo del maestro el maestro debe ser la joya de la corona de un país es humanidad lo que puede transmitir humanidad no lo esperes nunca de una máquina no lo esperes nunca de un tablet un tablet sí y un ordenador te sirve claro que te sirve pero como solo y exclusivamente trabajemos como eso en cualquier institución o a no ser que sea un avanzado MIT y con disciplinas vas a discutir en un niño lo que no puede hacer es no saber nada más allá de dónde tiene guardado lo que tiene que saber un niño tiene que saber poesía un niño tiene que saber y algunas veces embellecer un discurso o cuando es adolescente de una gran poesía de un gran trozo del literario hay que memorizar selectivamente y conocer porque eso en parte también es aprovecharte para poder desarrollar las teorías los talentos ejecutivos tan necesarios como son la inhibición de funciones como son la memoria de trabajo la capacidad por ejemplo que me permite a mí estar echando estos discursos o rollos que os suelto que significa una idea engarzada a otra eso es memoria de trabajo la toma de decisiones para cambiar en este momento si quisiera a otra temática y poder seguirla perfectamente y volver al punto como aquí ha ocurrido de donde me he quedado eso son funciones ejecutivas eso hay que aprenderlo eso hay que trabajarlo con el maestro porque el maestro transfiere lo que hemos hablado aquí de emoción transfiere esa humanidad que cuando lo leí en el discurso del premio Nobel de Albert Camilla en 1957 me clavó cuando recibió ese premio Nobel tan joven que ya sabéis tendría 44 años con qué nobleza dijo y te lo agradezco a ti maestro y lo digo bien alto para que todo el mundo sepa que si estoy aquí te lo debo a ti eso no se puede decir a una máquina eso se le dice a un ser humano esa grandiosidad tiene que estar ahí pero lo que es la transferencia de conocimiento que es lo que hemos dicho aquí que es la semántica que es la sintaxis que es la prosodia que es el colorido emocional y lo que llega a los valores no puede hacerse notable hola Francisco hola mi nombre es Nora soy madre dos niños de 10 y de 6 años y quería preguntarle acerca de cómo podríamos mejorar el rendimiento escolar de nuestros niños y de nuestros jóvenes por rendimiento mental se entiende el máximo de lo que tú puedes o nadie en el top podría en una clase obtener de ella que por un examen o por unas preguntas puedes sacar este se ha enterado de todo este de un 80% este de un 60% y así sucesivamente hasta el que ha estado viendo a las maripositas pero es que hay muchos ingredientes ¿cuáles son esos ingredientes? pues ingredientes como por ejemplo ¿quiere usted un niño o un hijo que tenga un gran rendimiento mental si sabemos que a la edad correspondiente tiene un desarrollo que es el que corresponde a las exigencias que hay en un colegio determinado pues tiene que ir muy bien desayunado tiene que ir muy bien dormido tiene que ir sin ningún problema emocional estamos hablando de muchas cosas porque que vaya bien dormido depende lógicamente de muchos factores a su vez y que es bien dormido los ritmos circadianos es otro factor trascendente hay niños que son alondras y hay niños que son lechuzas los alondras los tienes a las seis y media de la mañana con ojos como platos a las lechuzas eso lo tienen pero a las once de la noche ¿en qué medida eso repercute en el colegio para obtener su máximo rendimiento mental? en que si no tenemos más oportunidad que tenerlos a todos juntos poner las grandes materias lengua matemáticas ponerlas a una hora donde más o menos se coincida con el ciclo es decir que tanto la lechuza como la alondra estén despiertos y eso en buenos colegios se tiene en cuenta en malos colegios no y es trascendente tú ponle la matemática a las nueve de la mañana a una lechuza y verás tú a las ocho a las nueve de la mañana se entera de la mitad desayunar muy bien con unos niveles de glucosa correspondientes en fin etcétera una banalidad un día sí otro día también como eso sea irregular y todos los días tú puedes tener un niño que rinde mal pero además es evident que no solo depende del niño depende pues de lo que tenga alrededor con la enseñanza un buen maestro del que hemos venido hablando puede hacer que el niño rinda aun estando en un ciclo trastornado un día o no comido otro día porque su capacidad de acercarse emocionalmente al niño es muy grande Buenas tardes profesor nos gustaría saber cuáles son los principales mitos que hay sobre el aprendizaje y el cerebro El neuromito es lo que yo digo una falsa verdad es una interpretación errónea de un hecho porque hoy no creamos mitos como tales de aquella de aquella guisa porque hoy tenemos el método científico la ciencia con la que construimos el conocimiento causa efecto y esos mitos están y pasan a la literatura pero en el momento actual existen mitos cientos miles que son las falsas verdades falsas verdades que tienen y estaríamos horas hablando de los orígenes y de su permanencia y cómo aparecen y cómo desaparecen pero la verdad es que hay muchos concretos que tendrían muchas explicaciones ya sabe usted el mito del cerebro derecho el cerebro izquierdo el mito del aprendizaje por lo que es tus talentos más potenciales potenciados para poder hacer un buen aprendizaje la visión la audición la anestesia lo que es el famoso el universal mito del 10% del cerebro el mito de los tres primeros años el mito de Gilgamesh el mito de los beneficios cognitivos de escuchar la música de Mozart el mito del absoluto el mito de la normalidad el del 10% es ese mito que se dice eso utilizamos solo el 10% del cerebro por cierto por cierto quien crea que solo utilizamos el 10% de nuestro cerebro en nuestras funciones mentales o de conducta que levante la mano nadie se ha atrevido porque si hubiesen levantado la mano nadie se ha atrevido porque efectivamente saben que es mentira ya lo he dicho yo tiene una larga historia tiene una larga historia lo vamos a hacer breve porque tampoco lo merece más pero sigue vivo y los responsables de ellos de todo eso es los medios en definitiva están ahí porque miren ustedes cuando alguien ha venido y está en casa llaman y llama al vecino Antonio que sabemos que lo han operado y le han quitado media corteza cerebral y dice Paco ¿cómo estás? hombre Antonio has venido del hospital ¿qué tal? yo sabiendo tú que ya ha ocurrido eso ah pues sí me han operado y estoy muy bien me quitan el tumor y estoy estupendo bueno si charlas un radio cuando cierras la puerta ¿y para qué servía el medio cerebro que le han quitado? no lo necesitaba y es una persona inteligente como yo una persona capaz quiere decir que no utiliza cuando eso se ha hecho experimentalmente también se ha hecho en primates en resus en monos y en los bosques de la Naya en su momento se les quitaron trozos importantes del cerebro ese mono cuando vuelve a su jaula lo que es comer lo que es beber lo que es montar a la hembra lo que es hacer algunos juegos fáciles no se le nota que se le quita pero si a ese mismo mono lo sueltas en una selva recogida evidentemente bajo control que tiene que buscarse el alimento y tiene que luchar y tiene que perderse y a los tres ya parece muerto necesitamos el 100% de nuestro cerebro para ser quienes somos la cuestión está únicamente en darnos cuenta que las altas funciones cognitivas no están localizadas en un punto en otro aquí o allí que si ablacionamos esa parte la persona quedaría completamente exenta quedaría eliminada de poder evidentemente expresar esas funciones puesto que no las tiene el cerebro no funciona con códigos de espacio localización de las funciones en muy pocas ocasiones tales así las altas funciones cognitivas son funciones de códigos de tiempo que significa que todo lo que yo pienso siento creo o hago está distribuido en funciones cuyo código insisto expresión de esa función es el tiempo con el que corren los potenciales de acción por muchas y diferentes áreas del cerebro por tanto la ablación de una de ellas casi no afecta a no ser que sea masiva a lo que realmente es la función Buenas tardes profesor Hola Mi nombre es Laura y quería hacerle una pregunta es acerca de su libro Neuroeducación en el libro insiste en la importancia del deporte de practicar deporte mientras somos niños para el buen desarrollo en la edad adulta ¿nos podría explicar por favor desde el punto de vista de la neurociencia a qué se debe esto? Hacer ejercicio físico aeróbico todos los días que significa consume el oxígeno a medida que los necesites y no quedarte en débito de oxígeno es el remedio más fascinante para mantener una salud cerebral y corporal de película los beneficios de eso en el cerebro como reminiscente de lo que he dicho como historia se ha podido demostrar en qué quien hace ejercicio físico aeróbico todos los días aumenta el número de neuronas nuevas en el cerebro en áreas que tienen que ver con aprendizaje y memoria como el hipocampo eso no lo sabía Ramón y Cajal no es de risa me refiero que es verdad no lo sabía Ramón y Cajal nunca y lo tengo escrito en mi libro cómo funciona el cerebro el parágrafo que manifiesta que nunca en mamíferos ha habido hombre sí en anfibios en la lagartija todo eso sí pero en mamíferos de lo cual nosotros desde hace 200 millones de años pertenecemos no pues crecen neuronas nuevas y su número está en función y dependencia de la cantidad de ejercicio físico aeróbico que realices en estas personas aumentan los vasos sanguíneos nuevos los vasos sanguíneos aumentan en largura y por tanto el tracto circulatorio la sangre transportando oxígeno y nutrientes llega a más partes que antes no llevaba bien aumenta el número de sinapsis y contactos neuronales aumentan los árboles dendríticos es de un beneficio extraordinario con su repercusión evidente en lo intelectual y cognitivo en el colegio y de eso nos hemos dado cuenta por eso lo importante que es y consiste en hacer que todos los niños los medios niños los juveniles los adultos y los viejos hagan ejercicio físico aeróbico constantemente hola hola las personas que tratamos con adolescentes vemos como frecuentemente se lo cuestionan todo e incluso se cuestionan sus propios valores valores que se les han inculcado desde pequeños esto es normal y ¿cómo crees que se les puede ayudar desde casa y desde la escuela? esto es normal pues hay un mito que habla del concepto de normalidad la normalidad no existe la normalidad cerebral que podríamos decir este cerebro es normal y este cerebro no eso no existe no hay ningún cerebro de los más de 8.500 millones que ya prueban que pueblan la tierra de seres humanos 8.000 millones de seres humanos no hay ninguno idéntico en el cerebro ni en la conducta y si me apura ni en la nariz ni en la oreja ni en la oreja ni en la... en ninguna parte pero desde luego en el cerebro particularmente y no hay ningún diseño que nos permita decir este es normal y este no es normalmente se acude a la normalidad en referencia a la conducta este está loca de remate este tiene que tener un cerebro agujerado comparado al que no tiene los síntomas pero cuando ves los cerebros no el mundo de eso es tan complejo que hay enfermos de Alzheimer que cuando mueren miras la patología y no tienen ninguno de los daños y hay personas normales que mueren efectivamente teniendo patología de Alzheimer y nunca lo han demostrado en definitiva por tanto hablar de un adolescente que es el adolescente que de alguna manera bueno pues es la rebeldía es con los valores como me has mencionado es aquel contestatario conforme si es cierto un periodo de la vida en la que tras la invasión la varaunda de hormonas ha transformado y transforma el cerebro un cerebro que se está reajustando en las conexiones de las un cerebro cambiante si usted si tú me dices que si se pudiera hacer algo en ese proceso con alguien que ha tenido una educación que no es la educación que prepara para tener una buena adolescencia te digo que aquí ahora me traes al adolescente y te digo que no se puede hacer nada precisamente por eso he hablado tanto indirectamente no como centro de lo que es crear los hábitos sobre valores y sobre normas de lo que podríamos estar hablando ahora en los periodos de tres a siete años o en los periodos de siete a ocho años en donde es necesario y se puede hacer y en los grandes colegios es privado que ya os he dicho que yo no es el caso pero que existe ese foco en darnos cuenta de lo que significa educar en puntualidad significa aplicar la autosuficiencia lo que significa la capacidad de incluso a las edades de los tres años que es cuando se empieza a tener memoria explícita de conciencia la memoria que te puede decir mamá he visto a Pedrito en la calle eso no te lo puede recordar un niño de menos de tres años y medio no hay memoria explícita en los niños si hay la creación de fobias a un niño maltratado o abusado pero no hay recuerdo explícito de quién como y a qué hora porque el hipocampo no está desarrollado pues bien entre los tres y los siete se puede instrumentar una buena educación la educación puntual la educación que se cree como hábito y entonces a donde voy con todo esto es que el adolescente tenemos que crearle hábitos desde pequeño pero también esa estructura que significa mental llegar a que tenga complacencia porque uno de los fallos que tienen los adolescentes es que adolecen de recompensas siempre siempre se sienten que no han tenido el placer suficiente la recompensa suficiente por lo que hacen necesitan tener aplauso y eso no existe en nosotros o por lo menos no existe en general a esa edad y por tanto siempre están en querencia de ellos por lo tanto cuando llegas a esa adolescencia con esos nuevos con los valores ¿qué valores se pueden poner cuando el adolescente nuevo llega allí? Pues mire usted a partir de esos 12 años hay que instrumentar bien y ya deben haber estado los valores que presiden nuestra dignidad humana la libertad la dignidad la igualdad la nobleza la justicia la verdad la belleza la felicidad el placer el castigo todo eso hay que instrumentarlo poco a poco y con los ejemplos que el niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y cuando llega a la adolescencia que tiene un cerebro donde hay una reestructuración neuronal ¿sabe usted en qué partes del cerebro fundamentalmente? en las más frontales que son las que no codifican ahí la función se lo he dicho es temporal pero ahí hay nodes and hubs que son distribuidores de esa función a lo largo de todo el cerebro que son los que codifican para la responsabilidad sobre todo la frontopolar área 10 del cerebro de Brodman si eso está maduro y llega a esa madurez el niño tiene que tener ya instrumentados los hábitos que anclados ahí los va a utilizar como tú conduces como tú manejas tu coche sino hacerlos ahí a esa edad forget it olvídalo no puedes hola Francisco ¿qué mensaje querrías lanzar a los educadores y a los padres para mejorar la educación de los niños del futuro? siento reiterarme es verdad pero soy muy insistente es decir tomar conciencia del valor de la educación para empezar que significa el ser humano es lo que la educación hace de él tan es así que si hoy agaféssemos al teu colegio o a la teva familia o t'adoptaras un niño de l'antiga Roma 2.500 años o un niño del paleolítico superior 10.000 12.000 años y nada más nacer lo trajéssemos posiblemente el maestro al colegio no sabría distinguir de un hijo meu aunque yo tengo dos muy magos no sabría distinguir ¿por qué? porque lo que va a hacer en esos niños no son sus genes que apenas se han cambiado desde entonces lo que ha cambiado es la cultura que nos envuelve somos lo que somos por esa capacidad plástica que tiene el cerebro de transformarse con las palabras con la emoción con los sentimientos es lo que nos hace ser lo que ahora somos pero no diferimos ni por piel ni por genes ni por absolutamente lo que ya es obsoleto raza ni absolutamente nada somos lo que la educación hace de nosotros debiera tener un punto de inflexión en un país como este en donde como yo digo tantas veces el deporte nacional es el fútbol la mitad lo mejor diríais que sí ahora que tenemos los mundiales yo digo no el deporte nacional es engañarnos los unos a los otros es lo que hacemos cotidianamente lo más deshonesto que puede haber no digo que no guardemos nuestra intimidad no estoy diciendo eso pero sí que guardemos la intimidad de todos con respeto y creándonos y respetando lo que nos hemos dado como convivencia eso no existe aquí aquí el que más y el que menos todavía está diciendo venga el niño ser listo y trata de mira a ver principios sólidos básicos que sean hábitos eso es lo que yo requiero para un pueblo como el nuestro un pueblo en el futuro en donde no tenga que pensarse cuando ponemos al niño o que va sino instrumentarlo creando el hábit que nos haría mejores mejores ciudadanos mejores mayor mejoría como valor mayor capacidad de seguir adelante en todo lo que signifique la ciencia en todo lo que signifique el conocimiento en todo lo que signifique el respeto se me ocurre pobremente decir nada más eso es lo que es gracias la ciencia no 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 Gracias.